Ah, 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 ja Con la quijada trabada, mirada maldita y también colorada, ey Andamos en lo que eran días, se prende la banda y piden otra tanda, ey Y jalan los rifles militares, traen por un norinco, varias herras en los escares Unos Lamborghini para ruletar andares, puro ganecito pa'l cabacho como suelen Las morras quieren que ponga reggaeton champagne Botellitas de bucanas pa' que se arme el plan Mis treves bien equipados parecen la OTAN Las morritas beliconas me dicen ontas Ey, ando en el avión, ando con mi clicón En la perla o en el cerro pegando mi imparizón Conecto el pedón, no llega el bajón Traigo puras barbies arriba del suburbón Quiero un peda, güey Saquen la pelota y el culo rebota Para agarrar la loquera con mi flota Saquen la pelota y pídanse otra Porque yo ando con burbuja y con bellota Saquen la pelota y el culo rebota Para agarrar la loquera con mi flota Saquen la pelota y pídanse otra Porque yo ando con burbuja y con bellota Saquen la pelota, la pelota, la pelota 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 Mi companda temblorino y como Marcelino A puro pancito con vino Puro polvo del molino, ya resucitamos Saquen las carnes y el tosín Traigo mi bandera, cuesta la playera Nomás no me duermo, llevo a tres días de loquera Como un oso panda, así me cargo las ojeras Bacas y liguitas, no cargamos la cartera Una 38, canchas de madera Tramo peli negra, pero también peligüera Le metí primera, ya voy a tercera Me adorme en la perla, ya amanezco en la frontera La borra quiere que ponga reggaeton, champagne Botillitas de bucanas pa' que se arme el plan Y se ve bien equipados pa' hacer notas Las morritas de liconas me dicen on-ta Saquen la pelota y el culo rebota Para agarrar la loquera con mi flota Saquen la pelota y pídanse otra Porque yo ando con burbuja y con bellota Saquen la pelota y el culo rebota Para agarrar la loquera con mi flota Saquen la pelota y pídanse otra Porque yo ando con burbuja y con bellota Saquen la pelota, la pelota, la pelota 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 Su, 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 ay Compa Luis R, compa Dazone Tracas a la verga Y así mero compa Joder de la P Compa LR y es el Dazo, mi hijo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay